Música Siempre hay alguien en que uno puede ayudar Música El sistema patriarcal en el que vivimos, el machismo que hemos heredado, esta desigualdad nos afecta a todos y a todas en distintas maneras. Los roles de género, la desigualdad salarial, inclusive problemas como la homofobia, la homolescencia y transfobia se derivan de estos roles. Entonces todos y todas no estamos exentos de sufrir consecuencias de este machismo, por ende queremos incluir las perspectivas de todos y de todas en nuestro trabajo. Música Creemos en que juntos somos más fuertes, creemos en dejar de concentrarnos en lo que tenemos diferente y concentrarnos en lo que tenemos en común y lo que queremos lograr en común. Música En el corazón de Peras del Olmo está la sincera creencia y el deseo de entender la realidad del otro para poder trabajar juntos desde un lugar honesto por mejorar la calidad de vida común. Música